Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Las nuevas medidas de aislamiento afectarán la recuperación económica en 2021. Las nuevas medidas de aislamiento y las cuarentenas estrictas impuestas en varias ciudades de Colombia para contener el contagio del coronavirus van a tener un impacto negativo en los indicadores económicos de enero y febrero, según analistas locales. El 2021 se proyectaba como el año de la recuperación económica gracias a la reapertura de los comercios y a la implementación de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, las demoras en la aplicación de la vacuna, que no ha llegado aún a Colombia, y el incremento desmedido de los contagios de coronavirus obligaron a las autoridades nacionales, departamentales y locales a endurecer nuevamente las medidas de aislamiento, lo cual puede afectar la recuperación prevista para este año. Para el analista de FEDESARROYO Jairo Núñez, la situación que estamos viviendo con las nuevas restricciones es el resultado de la suma acumulada de errores que se fueron cometiendo. Comenzar el año con estas restricciones tendrá efectos graves en la recuperación. Por ejemplo, los contratos vencidos en diciembre no van a ser renovados hasta que pase la incertidumbre y las empresas puedan retomar los planes que tenían para 2021, indicó el experto. La confianza del consumidor terminó 2020 con menos 10,4%. El índice de confianza del consumidor en diciembre de 2020 fue de menos 10,4% en Colombia, mostrando una mejoría en comparación con el de noviembre, cuando registró menos 13,6%, informó FEDESARROYO este viernes. A pesar de terminar el año en terreno negativo, la confianza del consumidor completó ocho meses de recuperación luego de caer a un mínimo histórico de menos 41,3% en abril de 2020. Este resultado, dice FEDESARROYO, obedeció principalmente a un incremento de 4,5 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor y un aumento de 1,3 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. Alertan sobre una burbuja con las acciones de Tesla El famoso inversionista Michael Burry prevé que el precio de las acciones del fabricante de carros eléctricos Tesla pueda derrumbarse luego de subir un 740% durante 2020. Luego del histórico crecimiento en el valor de la acción de Tesla, que pasó de 90 dólares a principio de 2020 a 871 dólares en la mañana de este viernes, el famoso inversionista Michael Burry aseguró que es probable que este comportamiento sea una burbuja y estalle pronto. Burry, quien se hizo famoso en Estados Unidos por apostar cerca de 1.000 millones de dólares en contra del mercado de la vivienda, uno de los activos más seguros del país antes de las crisis financieras de 2008, indicó que las acciones de Tesla colapsarán, como lo hizo el mercado inmobiliario hace más de una década. En los indicadores económicos del día de hoy, el dólar se cotizó en promedio a 3.479 pesos con 25 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubicó en promedio en 55 dólares con 20 centavos el barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Conconcreto e Isa, que se valorizaron en promedio 7% y 2,14% respectivamente. En la jornada de hoy, cayeron las acciones de Terpel y Mineros de Bogotá, que se desvalorizaron en promedio 2% y 3,5% respectivamente. En otras cifras, fueron astronómicas las ventas de Apple Store. La compañía tecnológica Apple, que se convirtió en la más valiosa del mundo en agosto de 2020, registró ventas brutas de su tienda de aplicaciones, App Store, por 64 mil millones de dólares, una cifra que supera los 50 mil millones registrados en el 2019, según cifras reveladas por CNBC. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos el próximo martes.